Paga tanga ha, tá, 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 tá. Paga tanga ha. Paga tanga ha, tá, 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 tá. Paga tanga ha, tá, 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 tá. Paga tanga ha, tá, tá, tá. Si me ha engañado a una pinta nueva. Ya andes loquera. Tiene tu cartera llena. Hago de party, a la policía, tú qué tipo suena. Si me ha engañado a una pinta nueva. Ya andes loquera. Tienes tu cartera llena Tienes tu cartera llena No repare a la pobrecito que tipo suena monta to Monta, 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 monta